Tu contrincante ya conectada, está Mel Lescano, ¿me estás escuchando, Mel? Sí, acá estoy. Ahí va, a ver dónde va a aparecer. Ahí está, bienvenida, Mel, qué grande. Hola, Mel. Y estamos nosotros de fondo, mirá que... La tela, no vale, está toda maquillada. Le dije, yo no me pienso poner una gota de maquillaje. Ah. Ya voy en desventaja. Pero ni se te nota, Mel. Pero mirá ese cutis, ni se te nota. Ni se te nota, para nada. Qué bronta, te dije. Ah, se hablaron, se hablaron. No, entonces faltó el código, chicos. Cande, ¿qué pasó? Perdón, eso falta el código. Falta el código. Sí, si nos ponemos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo. Hay que respetar. Es como si fuera... Es como si fuera que Diego me llama ante el programa y me dice, che, mirá que yo no me maquillo. Si yo me maquillo, ¿no tengo código con Diego? No, yo hoy no me baño para el programa. Bueno, yo tampoco quedan en la misma. Nos ponemos de acuerdo hasta con el vestuario. Escuchame, mirá. Mirá lo que estamos. No sabía yo esos códigos. Escuchen, se viene la guerra de lux y va a votar la gente. Yo no sé si ustedes sabían esto, pero eso va a abrir la votación, la gente se mete en el 9.com.ar y va a votar qué look le gusta a cada una de cada una de las categorías. Hay tres categorías. Estamos... Uy, mirá cómo aparece ahí en el medio. Perfecto. ¿Qué hay? Me parece que me veo... ¿Están listas? Sí. ¿Cuánto tiempo tenemos? Un minuto, un minuto. Cuando se termina el minuto tienen que venir como están. Ah, es por tiempo. Claro, o sea, tratemos... Desnuda no van a venir, obviamente, pero si falta una zapatilla, bueno, quedará. Ok. ¿Estamos? Ellas no saben qué look le vamos a pedir, o sea, van a tener que salir corriendo. Me encanta este juego, chicos. La gente ya... O sea, con el código QR abrís tu celular, abrís tu celular, enfocás el código ese y te sale una solapita arriba que te manda a votar directo. Y si no, te metés en el 9.com.ar y te va a aparecer. O Cande o Mel, depende cada look. Sí, Mel. Tengo una pregunta. Sí. Los looks, o sea, por ejemplo, que me decís, no sé, ir a una fiesta, pero como también en la cuarentena, porque hoy en día en cuarentena las fiestas es a través de las redes. Es todo en cuarentena. Ah, pero va a parar. Todo en cuarentena. Todo en cuarentena. O sea, puedo estar en chancletas abajo. Sí, sí, es tu look de cuarentena para lo que te vamos a pedir. El primer look que se tiene que ir a cambiar en un minuto es look de limpieza. Bien. Look de limpieza. Ok, ¿ya? Ya, ya, ya. Ya. Sí, ahí va. Bueno, look de limpieza, pará, porque yo repito, es mi mismo look de que estoy todo el día, ¿no? Yo, para mí, lo que tendría que sí o sí estar es pelo atado o pañuelo o algo. Ok, bueno, dejemos que cada una... Así es, bueno. No, bueno, ¿no vamos a votar nosotras? Sí, sí, tengo que dar su punto de vista. Yo, por ejemplo, hoy limpie, hoy limpie mi casa. ¿Cómo estabas look? En serio, no, yo... Contá, no, contá. Yo de fútbol y remera, no, no, normal, no, no, bien. Por ejemplo, si tenés una cita por Zoom, ¿cómo te vestís? No, no tengo cita por Zoom. Bueno, pero ponele, igual te vestís. Exactamente igual, ¿verdad? No, te podés cambiar algo y tener algo tranqui abajo. Seguís con el pijama abajo, pero si se ve la remera, te cambiás la blusa de arriba, no sé. Está entrando ya gente, o sea, está ya entrando gente preparada para votar cuando aparezcan. Le quedan 15 segundos, les quedan, chicas, ¿eh? Ah, no, escucha, no llegué. ¡Ya está ahí! ¡Lup de... Bien, bien, ahí está. ¡Lup de domingo de limpieza sería este! Ya está acá, le quedan 5 segundos a Mel. Atención. Bueno, no me pude cambiar el top, pero va. Ok, 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 ahí va. Tiempo. Ah, mirá la sirena que sonó. Te digo, Kale estaba preparada. Y Kande le mandó vino con el coso ese que así no pasa trapo a mi vieja en mi casa, ¿eh? ¿Qué es eso? No, voy a decir una cosa. Ya está votando la gente, ¿eh? El 9.com.ar o código QR. A mí me gusta... ¿Se ve lo que te ha puesto? Sí, sí. Mostraros el aparato. Ok, es un jogging que yo lo uso, te digo. ¿Limpias así? Es para salir. Es para salir ese jogging, te digo. Está demasiado bien para limpiar. ¿Limpias así, amiga? No, bueno, pero para mí, voy a decir una cosa. Porque en la cuarentena siento que limpiamos más. No sé si a ustedes les pasa también. Y es que estamos todo el tiempo en casa, claro. Entonces ensucias más también. Mirá cómo estoy yo, por favor. Entonces, lo que pasa es que hay que vestirse bien para bailar. Porque a mí me gusta limpiar con música, ponele. ¿Qué dice? Sí. Suerte que yo no estoy compitiendo con Kale porque si no... Y entonces... No, me quiero matar. No, pero pará, pero pará. La gente no es que va a votar el más lindo. La gente va a votar al más acorde. Claro, al que coinciden en que son más parecidos a ellos. Ponganle una música. A ver, pónganle una música. Ponganle una música. A ver, a ver. ¿Va a bailar? Ah, va a ser la demostración. Mientras... Ah, pero así no se limpia. El piso está quedando sucio. Una cara. Así no se limpia. Bueno, cada uno limpia como quiere. Y ella bailando con el perro. Atención, pará. Yo sola con el perro. Por ejemplo, Flor, si vos tuvieras que votar de tu casa, ¿a quién votarías? ¿A Kande o a Mel? No es el que más te guste, es el que más pensás que está más acorde con lo que va. Yo soy más de, sí, del jogging. Y ella tiene al perro encima, yo tendría mi budín encima del hombro. Así que creo que me voy para el lado de Mel. ¿Vos no? ¿A quién votarías? No, yo me voy con Kande porque me trato como de levantar el destino. Un poco, sí, 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 así que vamos con Mel. Perfecto. Diego, te voy a preguntar. Sí, por supuesto. Mel. Mel, Mel. No, Kande, Kande yo. Pará, pará, yo Kande. Vos Kande, vos Kande. Vos Kande, bien. Separa la votación en este momento. La gente decide. Hay mucha controversia, ¿eh? Hay mucha controversia en las redes por esta definición. Me imagino que está... El país está parado. Sí. Chicos, pará, te escribí en Twitter, en serio. No sé, ¿dónde vamos a ver el puntaje? Lo vamos a poner en... Hace mucho no hacíamos esto, de los bailes que no poníamos puntaje. ¿Dónde vamos a ver el puntaje? El porcentaje para la gente. ¿Quién se vistió mejor para limpiar en cuarentena? La gente decidió qué es. A ver. Kande, 51-49. Muy peleado. Peleado. Primer punto para Kande, arriba. Señor, tengo... Bien. Pero obvio que estoy en desventaja. Peleadísimo. Peleadísimo, muy peleado. Muy peleado, muy peleado. Atención, segundo look. Subo acá. Son tres, son tres. Segundo look. Si este lo gana Kande, ya he ganado. Ya gana. El segundo look es un evento formal, pero por Zoom. Evento formal... Pará, pará, pará. Por Zoom. No, no, gracias. Formal, reunión de trabajo o formal... No, no. Ellas son influencers, las dos. Ponéle, te invita a una marca de bebida alcohólica, un evento, ¿viste, que se hace ahora? Sí. Entonces tenés que estar y te dicen gala. Gala por Zoom, pero por Zoom. Bien. Gana. Gala, gala. Formal, gala. Ok. Pasa que... Gala es un montón. Es un montón. ¿Por qué? Yo ya estoy en la desgracia. Ya, ya, ya. No, formal. Evento formal, evento formal por Zoom. Ok. Tiempo, ya, a cambiarse. A ver quién sale corriendo, te digo. Ah, me la di por ten. No, cuidado, chica. Yo no banco para nada igual lo que son los cumpleaños por Zoom. No, no. Me parece lo peor. En contra. No va, yo no me conecto. Me falló la conexión justo. No, pero vos estás todo el día conectada con Sex y justo para el evento no te... Bueno, pero me falló en ese momento, no pude. ¿Alguno tuvo evento por Zoom? No, no, tengo convicciones de ninguna manera. A mí no me gusta tampoco. Vos, Flor, sí me diste. Hice una especie de juntada con amigas y era muy gracioso porque nos interrumpíamos constantemente. Entonces, cuando decidíamos callarnos y hablaba el otro otra vez, nos volvemos a interrumpir. O sea, una frustración tras frustración. Y aparte, no hay nada peor que te digan... Viste, encima, yo tuve una en la que no concurrí vestido como pedían. Claro. O sea, yo me vestí como estaba. ¿Qué había, fresco? ¿De qué se trataba el evento? ¿Quieto? No, no era un evento de laburo. Pero era un evento de amigo. Ya vino Cante. Quedan cinco segundos. ¡Ay, no! Y yo caí y se me enojaron. Era bien vestido. Va, el tío es mi casa. Dejáte, joder. Es que sí. Yo para no. Escucho y dije, nos están viniendo a buscar, se dieron cuenta. Igual pará. A mí me pasa que a veces para hacer un vivo yo lo tomo como una especie de cita también a la noche. Un vivo en Instagram. Y a veces no sabés si te estás vistiendo un montón porque no dejás de estar en tu casa cerrada. Viste, hay que ver. Mel, llegó Mel, llegó Mel para el evento por Zoom. Mirá. A ver, vamos a hacer un repaso de look completo de las dos. A ver, primero Cande. Primero Cande. Voy a decir una cosa. A ver. Pará. O sea, me puse pijama abajo. Ah. ¿Por qué tenés la tienda de clara? O sea, pijama. Claro. Metiste pijama abajo. Pijama abajo y arriba bien. Claro. Está bien. Estadistas que están, viste, de torso para arriba. Bien, bien, bien. Está bien, claro. Está bien. Ahí estás ahí. Ahí estás bien vestida. Bien, es su estilo. Mel se la jugó más. Mel en este caso le puso todo. Mirá. Yo me voy a parar en la fiesta. O sea, voy a pasar así caminando para que me vean que me actí. Claro, perfecto. No, no. Está perfecto. Cada una a su estilo. ¿Se cuenta que no me pongo una pollera, chicos? Kande contempló que va a estar sentada todo el evento de lo que estamos hablando. Claro. Sí, sí, sí. Y Mel no. Mel contempló que se va a parar y va a bailar. Sí, bien. Sí. Ya están los resultados de esta segunda competencia de look. Y este duelo, por decisión de la gente, lo ganó. A ver. Lo ganó Mel fuerte. ¡Ah! 65-35. Bien. Mel, Mel, ganaste vos, Mel. Que la haga sentir. Y suena a Gapornis ahí. Cuando la suena morirá. Qué lindo escuchar a Gapornis. ¿Cómo está? Que le haga detalles. Se viene la final. ¿Qué gana este, Ivana? Ay, qué nervios. Te digo, está el país parado. ¿Qué gana? ¿Qué gana? Perdón. Y ya está Graciela en línea en este momento. Que hoy con Graciela vamos a hablar de su historia con el potro Rodrigo. Ay, qué potro. Y tiene información que nunca contó. ¿Qué gana? ¿En serio? No, no. Es tremendo. Pero pará, te fuiste, porque las chicas y yo preguntamos, ¿qué ganan? ¿Cómo? ¿Tirá algo? ¿Tirá un premio o algo? ¿Qué ganan? Graciela, te digo, está con un look. ¡Opa, Grace! Graciela le ganó a todas, le ganó a Mel, a Candy, le ganó a todas. Encendida. Sí. Es la 1, Grace. El look para la final, Candy y Mel, es look para irse a dormir. Y ya se quedan. Ah, fetejó a Mel. Fetejó a Mel. Esta es la mía. A Mel le gusta dormir. No sé, tiene un buen look. Nunca vi dos invitadas a programas tan contentas con lo que se estaba haciendo. Muy bien. Están muy predispuestas. Repitámoslo con hombres. ¿Cómo? Repitámoslo con hombres, a ver cuánta imaginación tienen. Ah, repitámoslo con hombres. No entendía. ¿Está bien? Varias cosas no te entendí yo hoy. Sin embargo, las deje pasar. Perdón, no estoy... El, el, la, la, el, o, a, la. Perdón, estoy teniendo un mal día, Diego. No, pero parece que te están criticando mucho hoy. No, no, me están, Diego. Pero hoy es... No, vos también lo escuchaste, no te hagas. Yo también, no, 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 no te, me pareció que estuvo muy bien, en general. ¿Sí? No, no. Es genial. En general. En general. Entiendo de ahí está ahora, Diego. Yo me sentí bien, no sé. Ahora... Pero vos cómo la viste, ¿cómo te evaluás vos? Yo hoy un 7 puntos, hoy cumplí. No, estás muy bien. Hoy cumplí, hoy cumplí. Un 7 es un montón. Hoy cumplí, hoy cumplí. Aparte es la salida de la semana, esto, parece. Claro. Imagínense. Yo veo que se viste como para el boliche, ¿no? Están todos como... Claro. No, no, que está, viste que está... Muy bien. Cuando llegaste al estudio, ¿qué pasó acá? No, no, cuando llegué dije, no lo puedo creer, ¿qué pasó? Tiempo. Che, es el look para dormir y es el que más tardaron, no entiendo. ¿Eh? Look... Se fueron a los dientes. Atención, look para dormir. A ver el look entero de Kande para dormir es mucho igual. Seguro está re sexy. Es para salir a bailar. Me mata Mel. Que yo ya sabía que me iba a hacer esto. Se nos pone. Acá busca el baby doll, Mel. ¿Qué es lo que soy? Es verdad. Pasa que Kande... Soy crusty y lisa. Igual te digo, el de Mel también está por una producción de fotos. O sea, nada. Tampoco nos hagamos lo que... Yo duermo con el short de alquilante Verón, que es de mi hermano, y en cuero duermo. No. Atención. Ya está votando la gente. Están moviendo los Simpsons, chicos. Quien gana este duelo, gana. Me gusta porque son dos looks distintos. Sí. El de Kande puede ir a tequila tranquilamente así y nadie le va a decir nada. 100%. Y está bien. Vos están con una bucanidad ribanes, ¿eh? Sí, obvio. Claro. Se cerró la votación en este momento. Quien ganó por elección del público es que ganó. ¿Eh? Pero pone un premio, los quiatos, larga algo. ¿Cómo? Larga un canja, aunque sea... Para las vivas. Por favor, Nico. Voy a comunicar en un rato que se gana. Pará, Graciela ya está preparada. Trae una pizza, Juli. Bueno, bueno. Algo es algo. Graciela va a hablar de todo lo que pasó con el potro. Y el look de Graciela, te digo, es increíble. De espampanante. Increíble. Y de hecho creo que ese tapado que tiene Rosco tiene una historia. Así. Por algo está ese tapado. Pero vamos a resolver la ganadora del duelo de looks de esta noche. No puedo creer que estoy presentando esto como si fuera... Sí, la fue. ¡Es por elección del público! A ver quién es. ¡Melescaro! ¡Oh! ¡Y robó! ¡80-20! ¡80-20! Muchas gracias, chicas, por la buena onda. Por meterle una buena onda el domingo a esta hora. En serio. Te quiero, amiga. No sé a quién le hablo. No, medio falluta me parece. Ah, medio. Acá, acá. Ahí está. Che, gracias. Es que odia perder. No saben lo enojada que está. Sí, sí, está enojada. Las da conozco. Las da conozco. Está enojada. Muchas gracias a las dos. En serio. Son nomás. Gracias por tanta buena onda. Un beso a todos y todas ahí. Un programa, chicos.